¡SALUDOS LOQUERES Y LOQUENES! Yo soy el locon gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente empezamos con que Square Enix informó que tuvo una pérdida de más de 6500 millones de yenes Para el videojuego de Marvel Avengers, pero no dijo cuánto vendió el videojuego El videojuego costó unos 100 millones de dólares y aproximadamente ha vendido 3 millones Que el videojuego no ha vendido lo esperado y le estaría dando pérdida a Square Enix Yo me alegro mucho, ellos empezaron con la polémica de poner Spider-Man exclusivo Ahí está, que coja Mambo ahora, que coja Mambo También el videojuego con trajes abusivos, eliminaciones y un montón de cosas Con precios carísimos, tenían ahí lo que era un mercado negro Y está bien que le pasase esto Yo me alegro muchísimo porque realmente era un abuso Vieron una mina de oro, los Avengers, ya los Avengers pasaron de moda ya a Square Enix Al principio con Thanos y todo eso, pero ya la gente como que no le ve mucho a los Avengers O tal vez la gente ve el abuso que tú estás haciendo Abuso dándole contenido exclusivo a los usuarios de PlayStation Y abuso con lo que ya dije, eliminaciones, skin y todo esto Que te estás tragando lo que tú mismo ha cosechado Square Enix Ahora pasamos con Xbox Y ahí verá como serían las cajas de ambas consolas No, juntas ahí a un sujeto le llegó Este sería el más afortunado del mundo Tienen las dos consolas Y se puede ver el tamaño de las cajas Claramente la caja de PlayStation 5 sería más grande Por otro lado, también pasamos con estas imágenes Lo que se puede ver de Serie X Lo que sería un kiosco, no, como se le dice, un kiosco Entonces que ahí verá muy bonito lo que es este kiosco La gente se sentaría ahí y podría jugar con la consola Ahí está la consola encerrada Pero creo que por abajo tiene orificios ¿Tendría otra detrás? No sé, ya se verá O si esta es solamente de exhibición Ahora pasamos con que se había filtrado Watch Dogs, edición completa El primero, ¿no? Para Serie X Y también para PlayStation 5 y Serie S Pues bien, ahí verá que esto viene de la calificación de edades Y también de Brasil Donde se puede ver el documento Donde hay versiones anteriores Y aquí está la versión de Serie X Serie S y PlayStation 5 Al parecer llegará el juego como se prometió Así Así al parecer que veremos Watch Dogs ya Como se enseñó hace ya como 7 años Al parecer así llegará para PlayStation 5 Y Serie X y Serie S La versión que se nos prometió hace ya 7 años Por ahí cuando lo vimos que Ubisoft vendió mucho humo con el videojuego Ahora pasamos que Xbox lanza la imagen de todo lo que es compatible con todos los monitores TV y todo esto La resolución porque había desinformación Había gente que decía que no Yo lo aclare ya Pero esta sale oficialmente y lo hace ella misma Donde verá la imagen que dice Con que será compatible lo que es la salida, ¿no? De video Y ahí se puede ver 4K 120 FPS 1440 P Y ahí lo verá en pantalla Ella misma se hace eco Para aclarar la desinformación que había Con que supuestamente no permitía este tipo de resolución O cuáles resoluciones soporta la consola Para que usted sepa de antemano Ahora pasamos con Serie S Y es que Microsoft D se asegura Que el almacenamiento será suficiente Bueno, hay que ver Supuestamente los videojuegos pesarían un 30% menos También tiene opción de instalar videojuegos En discos extraíble Y luego moverlo Que así más o menos puede hacer un rejuego Pero según la propia Microsoft Los 364 GB disponibles Serían suficiente Ya veremos Por otro lado tenemos que a otro YouTuber Se le crachea Serie X Y esto ya es como continuamente Realmente yo creo que hay que esperar Yo creo que es más un error de software Y no de hardware Entonces que es el videojuego Como que no se se frisa de momento Y hay que ver Porque son videojuegos Claramente ya saben Optimizados para una consola Igual por ejemplo que este De Assassin's Creed Mire el error que da Algunos errores van a tener Que la consola se crachea Que le pasó Simplemente el juego se buggeó Se cerró Y la consola quedó en el menú Si hubiese sido por ejemplo De hardware Se apaga la consola Le mete un error o algo O el videojuego solamente se frisó Y lo sacó al menú Solamente fue que hizo eso Eso te da a entender Claramente que es un error De software Ahora si sale La consola Ya sale el parche de lanzamiento Y sigue haciéndolo Ya ahí es un problema Que Microsoft Tiene que tratar de corregir Porque le está pasando A mucha gente Y cuando le pasa A mucha gente Ya hay que empezar A ver esto Como que sería un problema Pero como ya dije Hay que darle tiempo A que la consola Se actualice Con el parche de lanzamiento Ahora pasamos Con Playstation Y es que hay usuarios Que tienen problemas De compatibilidad Con sus accesorios De audio De bluetooth Sus auriculares Mire lo que le salió A este Le dijo que no es compatible Entonces Entonces que cruce los dedos Porque si usted tiene Algunos auriculares Bluetooth O algunos auriculares Por ejemplo USB caros Y no le funciona Ya sabe Hay que si Hay que no Sony tenía que lanzar Un listado No lo hizo Microsoft Lanzó un listado Y dijo que todo lo que era Compatible con Xbox One Lo será con Series X Pero con Sony Será como jugar A las ruletas rusas Hay que ver Si te toca la bala o no En un sentido Que hay que ver Si es compatible o no Algunos de tus Auriculares O accesorios Que tenías Para Playstation 4 Por otro lado Pasamos con algo Que yo no puedo creer Pues bien The Last of Us Es más rápido Carga más rápido En Playstation 4 Que en Playstation 5 Lo hace en 45 segundos Y Playstation 5 Lo hace en 1 minuto 38 segundos No tiene lógica No tiene lógica esto Como es posible Que en Playstation 4 Cargue más rápido Que en Playstation 5 Hay gente hablando Y diciendo Que yo desinformo Porque es el modo Legacy Que es el modo Legacy Lo que pasa es Es lo siguiente Lo que está pasando El problema es que Playstation 5 Al parecer En cuanto a software No lo ha hecho bien Con la retrocompatibilidad No lo ha hecho bien Esa es la realidad No lo ha hecho bien ¿Cómo es posible Que videojuegos de Series Sea más rápido? Claramente porque Supo ejecutar Su software mejor Pero hay gente Que dice De modo Legacy Ambas consolas Tienen un modo BC Que es un modo Retrocompatibilidad Ambas Así que Dejese de eso De que no Que es el modo Legacy También Series X Tiene un modo BC Modo Retrocompatibilidad Que eso no tiene que ver Del SSD Lo que tiene que ver Es ya aquí Es que Series X Lo ha optimizado mejor Su software Para su consola Y punto Es lo que parece Porque de momento Con juegos retrocompatibles Se está quedando A medio gas Y es una realidad Juegos retrocompatibles Como ya dije Y vuelvo y repito Ya veremos Con videojuegos Que son desarrollados Exclusivamente Para Playstation 5 Que utilicen El SSS SSD 5.5 Que rápido Lo que es Ahora pasamos Con esta imagen Donde se puede ver Un Versus De temperatura Entre Playstation 5 Y Series X Como se puede ver La temperatura Más alta Que consigue Playstation 5 Son 59 grados Entonces que Bueno Ahí está viendo Según lo que se puede ver Dependiendo el videojuego Entonces con videojuegos Por ejemplo Donde hay un Versus Con Playstation 4 Pro Se puede ver Que se calienta más Playstation 4 Pro Claramente se forza más Playstation 4 Pro Porque son videojuegos Muy exigentes Para ella Pero Vamos a ver Otro video Donde se puede ver Ya lo que es El sonido Ahí verá Como suena Playstation 5 Y ahí verá Como suena Playstation 4 Pro Ahora pasamos Con que ya es oficial Sony dice Que no se podrá expandir El almacenamiento Porque estará Deshabilitado Hubo gente Que dijo No Seguramente son Con lo que no son Compatibles O que no está certificado Por Sony Pero uno puede usar Uno cualquiera No, no, no Está deshabilitado Usted le puede poner Cualquiera Y es que La ranura SSD De expansión SSD Está deshabilitada Por Sony Esto ya lo dijo Mark Cerny En su video Donde durmió A todo el mundo Lo que pasa Que él lo dijo Pero que El hombre habla Que casi ni se le entiende Y muy bajito Bueno Es una realidad Pero él lo dijo Ahí Él lo dijo Que llegaría Luego del lanzamiento Hay que ver cuando Pero de momento Olvídese Que está deshabilitado No le ponga nada No pierda su tiempo Porque no le va a funcionar Ahora pasamos Con algunas novedades Sobre Demon's Souls Un video como De 11 minutos Un gameplay Donde se pudo ver Que las animaciones Cambian Dependiendo el arma Cambia la animación O sería igual La inteligencia artificial De los enemigos Ha mejorado mucho Con respecto a la versión De Playstation 3 La recolección De artículos No activará La ventana de diálogo Que a veces sale No te dice O algo así Nada de esto Esto es lo que se pudo ver En el nuevo gameplay De Demon's Souls Remake Que la verdad Es un juegazo Pinta muy bien Fueron 11 minutos Presentando el videojuego Un gameplay Creo que bien En un Stay of Play Dedicado exclusivamente Para el Sony Ni siquiera Está informando Lanza así De una manera De sorpresa Como está haciendo Nintendo Con su Nintendo Direct Al parecer Sony también Hará lo mismo No lo anunciará Simplemente Lo lanzará Así de sorpresa Ahora pasamos Con una nueva polémica De Call of Duty El rey de la polémica Y es que el videojuego Tendría un modo Pay to win Solamente para Playstation 5 Ahí verá La información De esto O será exclusivo De Sony No Playstation 4 También Ahí verá Todo lo que va a tener En pantalla Las mejoras Y todo esto Ahí verá Toda la información Que viene de Eurogamer Donde te dice Que va a tener Todo esto Exclusivo Playstation 5 Como quien dice Un modo Pay to win Es increíble Es increíble Pero bueno Al parecer Hasta Sony Esto tiene exclusivo El pay to win También al parecer Ahora pasamos Con otra polémica De Sony Y es que No podrás Guardar Tus datos Por ejemplo Tu save game Del videojuego Que te dé la gana En un USB No puedes No se puede No está permitido De momento Hay que ver Si luego se actualiza Pero de momento No se puede Yo en mi caso Antes de actualizar Todavía Playstation 4 Con el error ese De aquella vez Todavía yo no He actualizado Mi consola Pero lo primero Que yo hice Fue buscar un pendrive Y pasar Todo mi save game De God of War De todo lo que yo hice De todos mis videojuegos Y lo tengo guardado Ahí ¿No? Por si acaso Entonces Sony No te permite esto Solamente se podría Vía la nube Se podría Solamente así Mucha gente Dirá Bueno Locón Alguna manera Debe haber Si hay una manera Sony te da Una opción De tu por ejemplo Si vas a formatear La Playstation Por algún error La pondrás De fábrica Te da la opción De tu guardarlo En un disco En un disco duro Pero será Incriptado No podrás Ni siquiera Transportarlo Ni nada Ni introducirlo En otra Playstation Sino en la tuya Solamente para Restaurar Porque ya no se puede Tomar tu pendrive Por ejemplo Llevarlo Donde un amigo Pasar la partida Seguir jugando Allá Hacer lo que tú quieras Subirlo a la nube Tú A la nube Por ejemplo Ya sea cualquier Página de esta Que yo y mucha gente Seguro lo ha hecho Ya no se puede Tiene que ser Vía Playstation Plus Una cagada Yo veo que todo De momento En Playstation Requiere plus Al parecer Será Playstation Plus 5 Esta consola Es lo que me parece Porque Para todo ya Te está pidiendo Playstation Plus Como que te están Obligando de cierta Manera Mira tienes que ser Miembro de Playstation Plus Si quieres El asistente Playstation Y también si quieres Por ejemplo Guardar tus videojuegos En la nube Que es normal Pero no te están Dando la opción Como tú lo tenías Para Playstation 3 Y Playstation 4 Que hay gente Agarrándose Y diciendo ahora No es que Nintendo Tampoco lo permite La prensa Porque la prensa Es así La prensa te dice Ah no es para tanto Nintendo también lo hace Tú tienes que pagar Para guardar En la nube Pero no se dan cuenta Que esto estaba Habilitado Desde Playstation 3 Pero la prensa Haciendo su trabajo Ya saben Pero lo gracioso De todo es Que en este video Que usted ve ahí Donde te están enseñando Como transferir Los datos De Playstation 4 A Playstation 5 Eso que usted ve ahí Haciéndolo de Playstation 4 Vuelvo y repito A Playstation 5 Usted ya no lo puede hacer Con Playstation Vía la nube O si tú vas a formatear La consola de fábrica Te dan la opción Te dice Mira Vas a hacer esto Bueno si te damos La opción de guardado Si te pasa algún error O lo que sea Y no te da la opción O quien sabe Que adiós Porque solamente Al parecer De una única forma Es usted Teniendo un problema Para formatear O poner de fábrica Playstation 5 Así es que le sale Esta opción Para usted guardar Como diciéndote Ah la vas a formatear Hay algún error Ah si mira Te damos esta opción Te vamos a guardar todo Guárdalo aquí Pero tú no puedes Sacar la información Cuando te de la gana Ni puedes manejarla Tu save game Que antes tú podía Para que vean Como está esta compañía Si no Ya sabes Si tú quieres Estar 100% seguro Paga plus Es increíble esto Bueno ya veré Muchísimo Defendiendo esto Diciendo no Es increíble Todo lo que sea Anticonsumidor Y si tú lo dices Y lo criticas Siempre salen Unos cuantos Defensores A defender Lo indefendible Porque esto Va en su contra Como ya dije Yo lo he usado Con pendrive Para guardar Mi save game O para llevarlo Donde un amigo O lo que sea Pero ya Ahora hay que pagar Playstation plus Que bien Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quité A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye